¿Te preguntas cómo conectar antenas de RF Elements con radios de Microtik? Entonces mira este video, soy Jorge y hablaré sobre la compatibilidad de RF Elements, las antenas Twistport y los radios de Microtik. Twistport es un conector de guía de ondas propiedad de RF Elements con prácticamente cero pérdida de señal. Tiene una mecánica superior para una instalación de radio extremadamente fácil y rápida. Si está interesado en saber más sobre el ecosistema Twistport, vea el video de introducción al ecosistema Twistport aquí. Actualmente contamos con 14 antenas con conector Twistport trabajando en la banda de los 5 GHz. 7 antenas sectoriales Horn simétricas con anchos de AS de 30 a 90 grados. 3 antenas de sector Horn asimétricas con anchos de AS de 30, 60 y 90 grados. Recuerde que puede usar la función Beam Switch y convertir un ancho de AS de 30 grados en un ancho de AS de 20 grados. Ultra Horn, una antena punto a punto o de sector estrecho con una ganancia de 24 dBis y un ancho de AS de 15 grados. Y la serie Ultra Dish, antenas parabólicas para aplicaciones punto a punto y CPE con ganancias de 21, 24 y 27 dBis. Microtik ofrece radios que vienen en forma de PCB, conocidas como router boards. Y también ofrecen radios con salida coaxial doble como el Net Metal. Para conectar estos radios con cualquiera de esas antenas, tiene que usar un adaptador Twistport en específico. El adaptador Twistport o simplemente TPA convierte la interfaz de radio en un conector macho Twistport. Si está interesado en cómo funciona exactamente el TPA y qué hay dentro del producto, aquí pondremos el video. Echemos un vistazo más de cerca a las opciones que ofrecemos para conectar radios de Microtik. TPA RBC está hecho de aluminio fundido y proporciona una protección superior para el router board de Microtik. Este TPA es compatible con la serie router board RB91, 92, 71, 411L, M11G. Para el RB411L debe asegurarse de que el tamaño del módulo de radio se ajuste. TPA RBP permite la misma compatibilidad de placas router board que el RBC. La única diferencia son los materiales con los que está construido. Mientras que el TPA RBC está hecho completamente de aluminio, el TPA RBP está hecho de plástico. Sin embargo, el rendimiento de RF es igualmente excelente. También debe asegurarse que el tamaño del módulo del radio le quede bien. Para los radios que se muestran en el texto, recomendamos utilizar el TPA SMA, que proporciona una interfaz conectorizada para usar con pigtails. Este es un tipo de interfaz universal, por lo que debe montar la radio por separado la estructura de la antena. Hablando de montaje, una vez que el router board está instalado en el TPA RBC o RBP, todo lo que necesita hacer es insertarlo en la antena Twistport, girarlo y un clic le indicará que el adaptador está montado y conectado al mismo tiempo. Todo eso en unos segundos. ¡Qué genial es eso! Para obtener la información más actualizada, haga clic en el enlace para obtener la hoja de compatibilidad lista para imprimir y compartir si desea una copia impresa. Muchas gracias y no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. ¡Suscríbete a la diversidad! ¡Suscríbete a la diversidad! Gracias.